Soy Marcela Mejía, gerente general de Siderúrgica del Occidente. SIDOC es una siderúrgica semi-integrada, es decir, nosotros partimos de la recolección de la chatarra para la fabricación de aceros estructurales para la construcción. Somos un claro ejemplo de economía circular. A través de la Cámara de Comercio me llegaron unos correos electrónicos y a través de ellos también nos enteramos de este proyecto y este programa y pensar en un programa serio, obviamente un programa de la Cámara de Comercio y que además sabíamos que había sido un programa exitoso en Bogotá, en donde habían participado empresas importantes, multinacionales, sabíamos de Nutrece y de muchas de esas empresas, pues realmente nos pareció que podía generarnos mucho valor. La trayectoria mega, la verdad es que yo creo que nos aporta mucho, nos aporta mucho y como te decía, le ayuda a uno a replantear, si uno piensa que ya la estrategia está construida, que ya los valores, que ya la cultura y el ADN de la organización es este y que eso no va a cambiar. Entonces, desde el primer módulo en donde lo llevan a uno a replantear los hitos de la organización, yo creo que lo obligan a uno a pensar un poquito que son esas cosas tan importantes de mi organización que de pronto me han llevado a ser la empresa exitosa que soy hoy y que yo no quiero cambiar y que quiero que sigan formando parte del ADN y la cultura de CIDOC. El módulo uno me sirvió mucho, yo creía que los valores de CIDOC llevaban 35 años iguales y quisieran quedar así y resulta que el solo hecho de sentarse uno a mirar qué tan vigentes estaban y a revisar todos esos hitos a lo que los lleva el módulo uno, pues fue importante porque nos hizo inclusive replantearnos, inclusive oír más a nuestros colaboradores y no creer que somos, que siempre tiene que ir en esta dirección el planteamiento de la estrategia, sino que también escucharlos a ellos. Yo creo que los líderes de hoy en día estamos llamados a ser líderes transformacionales. Yo invito a todos los empresarios a que se acerquen a la Cámara de Comercio de Cali, a que formen parte de esta gran comunidad mega, a que realmente conozcan esta metodología que nos ayuda a pensar en grande y a llevar a nuestras compañías a donde queremos llevarlas porque eso es demasiado importante para poder seguir construyendo el país que todos queremos. Gracias.